Para mí, trabajar en Google supone una experiencia única. Cada día voy a trabajar y me encuentro talento. Trabajamos con más de 70 nacionalidades en distintos idiomas. Cada día es una cosa nueva y es una experiencia de aprendizaje continuo. Está claro que nos dirigimos hacia un mundo cada vez más encaminado a la automatización, con lo cual no podemos plantear una estrategia digital sin tener en cuenta el Machine Learning y una publicidad digital totalmente customizada al cliente. Desde Google lo que nosotros intentamos es mantener la seguridad del usuario y por lo tanto vivimos en un constante cambio. Siempre estamos intentando adaptarnos a las necesidades y también a las preocupaciones de los usuarios. Creo que es súper importante desarrollar las habilidades digitales teniendo en cuenta sobre todo que hay muchas profesiones que todavía ni siquiera se han inventado. Entonces, bueno, es muy importante estar preparados, adaptarse al cambio y estar preparados para cualquier tipo de tecnología que pueda surgir. Me parece súper interesante que EUDE Digital traiga aquí a profesionales de Google, Cabify, ya que considero que son personas que están empapadas diariamente, conocen las tendencias digitales y nos pueden brindar todo su conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!